Hola, buenas tardes a todos aquellos que habéis aguantado y que estáis aquí y que posteriormente disfrutaréis también de la actuación de Chloe Bird que nos va a deleitar con algunas canciones. Previamente quisiera proceder a la clausura de este II Congreso Internacional La Educación como Solución de Futuro y quería hacerlo al revés. Toda clausura se supone que es para cerrar algo y yo creo que es todo lo contrario. Esta clausura se convierte en una apertura una apertura a que todo aquello que hemos podido escuchar en este Congreso lo interioricemos, lo pongamos en práctica y entre medias lo compartamos. Estoy seguro de que muchas de las conclusiones de las cosas interesantes aunque sea falsa modestia, pero creo que ha habido cosas interesantes que se han escuchado en este Congreso pues podemos seguro que querer difundirlas y que se cree también un foro de debate en muchos de los temas que aquí también han surgido de manera que sea no un cierre, sino un comienzo un comienzo en el que siempre va a ser el centro de importancia el docente, el maestro, el profesor, el formador, el educador y que va a tener que tener en cuenta las nuevas necesidades del futuro que aquí hemos tenido en cuenta la importancia del bienestar personal, del ser felices que nos decía Carlos Pajuelo también la atención a la diversidad que la tenemos en las aulas y que todos las tratamos todo buen docente se preocupa de hacerlo lo mejor posible tenerlo en cuenta y ser un principio para poder conseguirlo pues de las varias maneras que tenemos no con ocurrencias sino con evidencias como nos decía ayer la ponente Rocío García Carrión empezar trabajando también con los niños y con las familias ahí tuvimos ese ejemplo de las comunidades de aprendizaje con el colegio público Nuestra Señora de Fátima también hemos tenido ocasión de ver cómo las nuevas tecnologías aunque nos parezcan a veces tan complicadas las llevamos en el propio bolsillo y si del bolsillo las sacamos y enredamos un poquitito quizás somos capaces de fomentar ese contacto que a veces tanto nos cuesta con los alumnos porque es cierto cuesta y con las familias que también cuesta y tan importante que es si conseguimos a través de alguno de esos medios tecnológicos a nuestro alcance mejorar esa comunicación padres centro incluso con los alumnos ¿por qué no usarla? Las nuevas metodologías están ahí presentes hay que estudiarlas hay que ilusionarse pero también hay que emocionarse no sé no pretendía provocar tal efecto pero así son las cuestiones del directo bueno eso tiene arreglo como tantas otras cosas y de momento pues lo que quiere decir porque se le va uno del santo al cielo ¿a dónde se fue Antonio? y la pedagogía de la experiencia a la que hemos querido aportar algo con este congreso todos queremos llevarnos algo cuando nos vamos a asistir o nos dedicamos un tiempo a escuchar a otras personas hemos pretendido que venieran personas conocedoras expertas en sus temas de trabajo y todos queremos llevarnos algo y seguro y espero espero no sé si estoy seguro pero sí que espero que todos nos hayamos podido llegar llevar información ganas y lo que sí el santo volvió se fue al cielo pero ha vuelto la idea es que hay que educar desde la mente desde la inteligencia desde la ciencia pero también desde la emoción la que sentimos no sé si muchos estabais aquí creo que la mayoría estabais y algunos que por circunstancias faltan sí que lo oyeron vieron como alguna madre lloró y algún otro por ahí y otro se encuentra muy cerca de mí se emocionó de ver como unas madres si queremos atender a todo el mundo como unas madres con recursos económicos bajos en unas zonas deprimidas también son capaces de aportar de aportar algo importante de decir estoy orgulloso de estar colaborando con mi colegio y con eso prácticamente quiero terminar con la emoción que nos emocionemos y como la emoción tiene mucho que ver con la música ahora se va a encargar Chloe Bird esta ya bastante conocida cantautora cacereña que participó en el último WOMAT 2014 2014 en Cáceres nos va a deleitar con unas canciones ya lo decía en la presentación y lo repito porque no que hablan de niños de sentimientos y de compromiso social son tres patas importantes para que sigamos ilusionándonos en este bonito oficio de enseñar para que cada vez consigamos que los niños y las familias pongan también de su parte para dejarse enseñar aprender en definitiva ahora vamos a disfrutar de la actuación musical muchas gracias a todos por haber estado con nosotros aplausos gracias